Bien, hacemos un alto en esta información, nos trasladamos al Estado Lara, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece palabras como parte del despliegue de gobierno de eficiencia en la calle. Veamos. Bueno, buenas noches a todos y todas desde Barquisimeto, hermosa capital del hermosísimo también Estado Lara. Hola, le enviamos un saludo a todos los guaros y guaras de esta tierra larense, desde nuestro corazón a esta tierra bolivariana de patriotas, de gente trabajadora, optimista. Bueno, estamos aquí en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, una universidad que está, bueno, podríamos decir una universidad que está en plena producción de conocimiento, en plena producción de conocimiento, porque las universidades son las fuentes de la producción del conocimiento científico de un país. Y nosotros cada vez más vamos hacia un sistema universitario mejor articulado en Venezuela. Hay, habrá y cada vez será mejor un sistema público gratuito de educación universitaria para toda nuestra juventud, para todo el pueblo. Más allá de la juventud, inclusive, dos millones seiscientos mil estudiantes tenemos en las universidades nuestra patria. Mientras, por ejemplo, en Europa están privatizando todos los derechos, entre ellos la educación universitaria, o en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien no paga, no estudia. Ese es el modelo de los pitiyanquis de la derecha, de la derecha gremial, de los restos de los rinocerontes de la derecha gremial, que está haciendo perder el semestre y el año de estudio a un grupo de estudiantes de las universidades autónomas que tienen derecho a clase, tienen derecho a estudiar, pero estos dinosaurios, que son fervientes admiradores del modelo yanqui en lo educativo, verdad, lo que hacen es impedirle a estos estudiantes que puedan ejercer su derecho a formarse, a estudiar. En Estados Unidos, y depende de lo que pagues, si puedes pagar una cosita, estudiarás una cosita también. Si puedes pagar completo, podrás ir a las universidades de esos países capitalistas. Nosotros creemos fervientemente en la existencia y la necesidad histórica, como lo escribimos en la Constitución. Aquí tengo a un constituyente que estuvo allá, escribiendo esta Constitución, corredactándola con la mano del pueblo, compañero comandante Reyes. Reyes constituyente, ahí estuvimos juntos, juntos, en la constituyente del año 99. Y aquí, yo recuerdo cuando hablábamos del derecho a la salud pública, del derecho a la seguridad social universal, del derecho a un salario justo. Cuando discutimos, cuando discutimos, llevar las pensiones de nuestros viejitos al mismo tamaño del salario mínimo urbano, los cuatro gatos que tenía la derecha ahí brincaron. Eso es imposible, eso es insostenible, eso no debe ser. Y en privado, algunos constituyentes nuestros, que después terminaron allá. Decía, uno nos decía, ustedes son unos izquierdistas desmelenados, nos decía. Esa persona, que tuvo la máxima responsabilidad en la constituyente. Yo conozco esos desmelenados que no llegan ni hasta la esquina, nos decía. Nosotros éramos muy jovencitos, éramos constituyentes. Y aquí, por impulso del comandante supremo Hugo Chávez, se convocó la constituyente. Por impulso del comandante supremo Hugo Chávez, se redactó esta constitución con el pueblo. Y por eso aquí están los derechos a la educación pública gratuita, universal. El derecho de nuestros estudiantes universitarios a universidades. Bueno, que como esta universidad, aquí donde estamos, en Barquisimeto, en la parroquia Juan de Villegas. Saludo a todos los parroquianos de esta parroquia Juan de Villegas aquí. La más grande de Venezuela, dice el camarada. ¿Cómo te llamas tú? Ender Sorgaleano. Tiene un nombre de poeta. Ender Sorgaleano. Henderson. Precisamente. Enderson, sin H. Enderson. Galeano. Tiene apellido de... Eduardo Galeano, profundo. Él es estudiante del sistema de calidad del Programa Nacional de Formación de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, que además tiene un nombre glorioso. Una de las glorias espirituales de esta Venezuela, de la patria verdadera. Andrés Eloy Blanco. Honor y gloria eterna. A su espíritu de demócrata, patriota, poeta, creador. Y bueno, estábamos disfrutando de una noticadena, noticiero nacional que estamos cada dos días informando al pueblo. Pero además, como vamos recogiendo la cosecha hermosa que tiene nuestra patria, ayer en el Vigía, en Mérida, allí fuimos recibidos por el grupo IVEN, que tiene 24 años de actividad. IVEN. Bueno, es lo mismo. IVEN e IVEN. En las dos modalidades inventan lo mismo. Inventamos o erramos. Y este grupo merideño, bueno, ayer nos presentó su última creación. Este video hermosísimo. Hermosísimo. Y quisimos compartirlo con toda Venezuela, para que vean lo que es la patria verdadera. La patria nueva que está allí, en el espíritu de amor de miles de millones de hombres y mujeres que creen en sí mismos. Que creen en el futuro y el destino de esta patria. Que no se dejan desmoralizar con las campañas de egoísmo, de odio, de mentira de la derecha fascista. Que no se dejan infectar de fascismo. Somos millones, somos mayoría, amplias mayoría, somos cada vez más. Mientras va pasando los días y la semana, y el gobierno popular de calle está en el encuentro del pueblo, este pueblo va como agarrando nuevos bríos, nuevas fuerzas. Y bueno, qué hermosura. La estábamos escuchando, aquí no la estábamos viendo completa. Después, sí empecé a verla por el sistema de televisión digital abierta. El sistema digital abierta ha llegado a Barquisimeto. Y pudimos ver este regalo que le dimos a toda Venezuela. Un regalo de amor. Además de la información de todo lo que hacemos, un poco para romper la censura. Y el veto que me tienen a mí y al gobierno revolucionario. Un veto verdadero. Están como, son especialistas en el veto. Que Maduro no aparezca. Que no se sepan nada de lo que hace el gobierno revolucionario. Bueno, está bien, sigan ustedes con su veto. Nosotros seguiremos con el pueblo allí, profundos con el pueblo, luchando con el pueblo, construyendo revolución y consolidando la amplia mayoría del nuevo bloque histórico revolucionario, chavista, socialista, bolivariano. Bueno, miren, aquí están pasando, aquí están pasando, hablando de fascismo, cuando, miren, aquí están pasando un reportaje en Telesur. Esto es televisión digital abierta en el teléfono de una marca coreana que tiene uno de los compañeros aquí presentes. Miren, 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 como actúa el fascismo donde toma el poder político. Ahí están pasando un documental en Telesur, en Realidades de Telesur. Ahorita pasaron a Pinochet, ahí está, nuestro gigante Salvador Allende, miren. Y ahí está Pinochet, asesino, fascista, están los fascistas, miren. Fascismo puro. Esos documentales son muy buenos. Quizás algún día pasemos algunos de esos documentales también en cadena, anunciados suficientemente para que nuestro pueblo vaya acumulando cada vez más conocimiento y cultura, política, democrática, antifascista. Antifascista. Nosotros declaramos, además de la declaración que hizo nuestro comandante Chávez, de carácter popular, democrático, luego del carácter antiimperialista y del carácter socialista de la revolución bolivariana, nosotros tenemos que construir y declarar en su momento el carácter antifascista de la revolución bolivariana. Combatir y enfrentar el fascismo en todas sus expresiones de odio, de mentira, de manipulación, de bajeza moral, ética, de falsedad. El fascismo, bueno, la esencia de la psicología de masas del fascismo es la manipulación de la realidad. Y el enmascaramiento del proyecto real del capital financiero para saquear a los pueblos, para oprimir a los pueblos. El fascismo es un poquito de todo. El fascismo, sobre todo, es odio contra el pueblo, odio contra el pueblo. Y regresión. Bueno, estamos aquí en esta universidad que está, cuando medimos los niveles de producción, está full el nivel de producción de conocimiento, de cultura, de espíritu renovado y de ganas de patria. Aquí lo que se respira es patria, ganas de trabajar, de estudiar, de dar clases. Y así deben ser todas las universidades del país. Así deben ser. Estoy acompañado aquí de varios compañeros. Estoy acompañado de nuestro querido ministro de Educación Universitaria, el camarada Pedro Calzadilla. de Santa Rosalía, el cementerio. Nacido y criado en el cementerio en Caracas. Ha sido hombre del pueblo. Él no proviene de ninguna familia de la burguesía. Ni la derecha fascistoide esta. Ni de las élites que han controlado la vida universitaria y han saqueado las universidades. No. Él es un hombre del pueblo. Un intelectual del pueblo. Historiador, investigador, bolivariano, honesto. Por eso creo que es bien injusto los ataques de la derecha en su politiquería, en sus esquemas de politiquería. Vamos a atacar al ministro. Vamos a herirlo. Vamos a atacarlo en su fuero interno. Menos mal que él está hecho del mismo acero que estamos hechos todos los chavistas. Del acero, del revolucionario forjado en la lucha. Por muchos años. Por muchos años. Aquí ustedes no tienen novatos. No tienen gente débil. En este mundo no respetan a los débiles. Tenemos que ser muy fuertes. Ergidos de fuerza moral. Así que estamos aquí con Héctor Rodríguez, nuestro vicepresidente del área social. Ministro de juventud. Aquí en esta, en esta aula hordo, aquí estamos haciendo un experimento. Dentro de los experimentos científicos que vamos a hacer hoy, es hasta donde podemos aguantar el calor. 300 personas en un aula de clases. Es parte del experimento. Nos están midiendo los niveles de humedad, de falta de oxígeno. Hasta donde podemos aguantar. Bueno, está la compañera Isis Ochoa, jefa de la región de desarrollo integral. Guara, Guara Pelá, Guarita, Guarita. También compañera luchadora revolucionaria. Está un guaro también. Yo no sabía que era guaro. Estudió en esta universidad. Bueno, vio caer compañeros de lucha en el movimiento estudiantil de los años 80. Se estaba acordando de uno de ellos que cayó abatido por las balas policiales de la Cuarta República, aquí en la esquina. Un compañero el 27 de febrero del año 87, se estaba recordando. Manuel Vera. Honor y gloria a Manuel Vera. 1987. Tenemos también al compañero director de este Instituto Universitario de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Simón Rodríguez, camarada Palminio Rodríguez. Aquí está, Palminio. Anderson Galeano, también estudiante. Nuestro compañero constituyente, comandante revolucionario, hermano de nuestro comandante Chávez. Compañero Luis Reyes Reyes, ministros, ministras, viceministras. Bueno, estamos empezando el gobierno de calle, hoy, aquí en el Estado Lara. ¿Verdad? Estamos haciendo una agenda intensa de trabajo para desplegar a todos los vicepresidentes, ministros. Yo entrando aquí, ¿ves? Bueno, hay una multitud allá afuera. Yo no sabía que era en este espacio del aula. Yo me comprometí con todos ellos a dejarlos entrar, pero es imposible entrar en esa multitud de compatriotas, de hermanas y hermanos de todas las edades, niños, niñas que estaban allá afuera. Y nosotros nos retardamos un poco, casi una hora, porque estuvimos hablando con cada uno de ellos. Hasta donde nos da el tiempo físico y la fuerza física. Allí nosotros estuvimos recibiendo carpetas de todo tipo. Y yo le dije a la compañera Isis, le digo al compañero Reyes Reyes, le digo a los compañeros ministros, viceministros, vamos a hacer un esfuerzo especial en el Estado Lara, camarada. Todos estos días, vamos a estar una semana aquí para atender todos los problemas del pueblo aquí en el Estado Lara. Para atender todos los problemas del pueblo. Para revisar sobre todo los temas colectivos. Nosotros atendemos también muchos temas individuales, ¿verdad? Que apareció una niña con un problema de salud, inmediatamente lo atendemos. Inmediatamente, en el segundo y al otro día, si es operación, la estamos operando. Si ya es diagnóstico y tratamiento, ingresa en una dinámica de diagnóstico, tratamiento y atención, seguimiento. Pero allá afuera vimos muchos asuntos de carácter colectivo. Proyectos de vivienda de diversas comunidades, por empezar o por terminar. Que debemos atenderlas una por una, integralmente, como atendemos nosotros los problemas. Si hay una comunidad, como me decían, de 234 familias, bueno, vamos a ver en qué estado está el proyecto. Y yo vengo a pedir entonces, es lo primero que digo en esta reunión con la comunidad universitaria del Estado Lara. Y de esta Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Nosotros vamos a un conversatorio ahora para ver diversos temas. Pero hay un tema que es la atención del pueblo. La construcción de un sistema de gobierno popular. que tenga la capacidad para gestionar toda la problemática popular y para dirigir una política transformadora sobre los problemas de manera coherente y que impacte verdaderamente en esos problemas que se van acumulando en determinados estados y que nos permitan darle respuesta al pueblo, resolver los problemas del pueblo. Ese es un tema que yo estaba planteando hoy en Yaracuy. El sistema de gobierno popular. No vayan a creer que es un tema más. No, bueno, qué bonito lo que planteó Maduro. Ah, qué bonito. No, no. Si le suena bonito, mejor. Por favor, porque le suena atrayente. Vamos a trabajarlo. Y que lleguen propuestas de todos los estados. ¿Cuál es la propuesta del Estado Lara? En el marco del gobierno de calle, para lo que debe ser el sistema de gobierno popular, el Lara. Vinculado al Presidente de la República, al Consejo de Ministros, al Consejo de Estado y a todas las instancias del poder del Estado y del gobierno. Bueno, es muy importante. El comandante Chávez siempre tuvo esa preocupación. Bueno, y él avanzó en un sistema para resolver el asunto. Pero él siempre preguntó. Bueno, y el papelito y la carpeta. Yo estoy seguro que si yo digo en este momento, en un segundo. Digo. Cuento hasta cinco. Y saquen todos los que trajeron papelitos a esta reunión y carpetas. Y me tapo los ojos. Y los abro. Y aparecen más papeles. Mira, vamos. Levante los papeles y las carpetas que trajeron. Muestra en el cámara. Muestra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más que seguro. Hasta el ministro Jaime ha traído su carpeta. ¿Y qué expresa cada papelito? Cada carpeta. Una necesidad, en primer lugar. Primero una necesidad. Tenga la seguridad. Todas expresan una necesidad. A veces individual, a veces colectiva. A veces individual, pero que expresa necesidades colectivas. Bueno, en lo fundamental. Una política de Estado tiene que ser para resolver las necesidades colectivas. En lo fundamental. Y tener capacidad para atender al ciudadano en su necesidad individual también. Es complementario. Pero el esfuerzo central. Mío como presidente y del gobierno de nosotros. Es las grandes políticas colectivas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo venía hablando ahorita con el ministro Osorio. Nos venimos manejando desde Yaracuy hasta aquí. Echamos unos 45 minutos. Porque estaba lloviendo y teníamos que venir más o menos de paso. Cuidándonos. Y veníamos hablando del tema del abastecimiento alimentario. Los planes de desarrollo y expansión de Mercal. De las casas de alimentación, de Pedeval, de Abastos Bicentenarios. De todo el sistema alimentario de la revolución. Que es una bendición para el pueblo. Es una bendición. Y del nuevo proyecto de Mercal Obrero. Y qué bien ha arrancado el Mercal Obrero. Que yo lo propuse antes del primero de mayo, el 29 de abril. Y Mercal Obrero va desarrollándose. Y yo creo que a final de año vamos a estar cubriendo más del 50% de la clase obrera venezolana. De Mercal Obrero. ¿Verdad? Es un problema... Fíjense ustedes. Es un problema... Si lo vemos al revés, individual. ¿Verdad? El hambre... Bueno, y la necesidad de alimentarse del ser humano. Colócalo individual, pues. Es un problema colectivo a nivel de familia. Y es un problema colectivo... O un asunto colectivo a nivel de la sociedad, de la comunidad. Nosotros estamos ensayando un piloto... De un nuevo plan a nivel de Mercal. Y esto va a ser una bomba atómica. Una bomba atómica en lo social. Para atender y proteger a los más necesitados. Ya el piloto va bien en Cartanal, en los Valles del Tuiz. Y va a ser el lanzamiento... Cuando tengamos listo el piloto ya. Y todos los cálculos hechos. Porque los recursos los tenemos. El lanzamiento de Mercal casa por casa. El Mercal va a tu casa. Directamente. El casa por casa. En la comunidad. Entonces allí se van a... En lo que tiene que ver con la distribución... Alimentaria y de productos en general. Ambiente, aseo personal, etc. Se cruzan varias matrices. Uno... Todo el sistema alimentario... De las bodegas Mercal, Abastos Mercal, Abastos Bicentenarios... Que están cada vez más diseminados por el país. Quien quiera comprar algo va. Y lo consigue de calidad y al mejor precio. A veces ya hay demasiado bajos. Hay que mejorar y fortalecer el sistema. La segunda matriz, las casas de alimentación. Que atienden casi a un millón de compatriotas. La tercera matriz, Mercal Obrero. Allí donde tú trabajas. Organizadamente tienes ese servicio. Y eso es salario social. Con tu estatique paga. O con estatique no, tique es alimentación. O con tu sueldo. Y la cuarta matriz, casa por casa. ¿Cómo es eso? Vamos a la comunidad. Y el hogar, que tenga más necesidad... Con la encuesta que estamos haciendo, le hacemos el mercado para el mes. La familia lo paga. En algún momento que la familia no pueda pagar, vamos a tener también... El número de familias que tienen que ser atendidas. ¿Y por cuánto tiempo? Por seis meses, un año, dos años. Ahí veremos. Ya en el... Me decía Osorio. Que en el primer plan piloto. ¿No? Doscientas familias. ¿Es que tú me dijiste? Adelante. Sí, mi comandante. Nosotros comenzamos el estudio en Cartanal. Precisamente en el gobierno de calle. Hubo la propuesta. La evaluamos y junto con la milicia. Hemos comenzado el trabajo. Ya hemos hecho el estudio y la evaluación de 100 familias. En esas 100 familias hemos determinado que algunas, en la encuesta nutricional, en el estudio nutricional, tienen que ir a casas de alimentación. Otras con Mercal, otras con Pedeval y otras manifiestan que no necesitan ninguno de esos instrumentos de la revolución que ellos compran en otros sectores privados, digamos. Entonces se hace un estudio de casa por casa. Un estudio socioeconómico y un estudio nutricional de cómo están las capacidades. Ha sido muy importante porque hemos determinado en la población un nivel de conciencia que permite ellos... Mi comandante Chávez, sin duda, pudiéramos decir nosotros, no haron el mar. La gente está muy clara de lo que significan las políticas alimentarias y de su compromiso. Si necesita o no Mercal. Si necesita o no Pedeval. Si necesita casa de alimentación. Ellos están claros y conocen todas las políticas de la revolución. Nosotros creemos que con esta prueba piloto que pudiéramos estar terminando nosotros el sector 1 de Cartanal en dos meses lanzándonos para el sector 2 y ya prácticamente en seis meses tener la prueba pilota lista para lanzarlo a todo el país. A las comunidades más pobres. Que es efectivamente donde pudiéramos nosotros tener mayor impacto. Y en cuanto a Mercal Obrero, estamos en el trabajo ya terminando la parte organizativa y el miércoles 18 es el lanzamiento oficial ya coordinado con la Ministra del Trabajo, la compatriota María Cristina. Y vamos a hacer el lanzamiento oficial en todo el país, en los 24 estados. Perfecto, camarada. Ahora, fíjense ustedes, hay familias trabajadoras de los barrios, bueno, que tienen en el hogar dos personas ya trabajando, como es el promedio casi nacional hoy por hoy. Para que ustedes vean, nosotros en los índices fundamentales sociales, la inversión es sostenida y los logros también. El desempleo, 6%. ¿Qué le pasó a este señor? Yo era que había aparecido en la ventana que había caído. Ahí está, se está viendo todo el mundo. Está asustado, se cayó solo. Miren, y hay hogares que tienen dos y a veces hasta tres, digamos, adultos en edad de trabajar, trabajando ya con un sueldo superior al mínimo o del mínimo que en Venezuela es sustantivo. Y han dicho a los compañeros que han llegado de la misión Mercal, este piloto que estamos haciendo, le han dicho, no, nosotros vamos a comprar a la calle, normalmente siempre lo hacemos. Que esa bolsa, el cabreo que esa bolsa preparada especial le llegue a aquel hogar que tienen problemas ahorita porque solamente trabaja uno, no tienen problemas, tienen más muchachos. O sea, hay conciencia solidaria en el pueblo, en el pueblo humilde. Comandante Chávez, no aro en el mar ¿no? Así que así que esto nosotros lo ponemos como ejemplo porque la patria está avanzando en un conjunto de temas y hace falta entonces articular que es un poco el objetivo de este conversatorio, todo el esfuerzo articular la formación de nuestros futuros profesionales nuestros futuros científicos las carreras que se están estudiando en las universidades venezolanas y la producción de conocimiento a través de los institutos de investigación y la agenda de investigación que tienen hay que alinearlo con los temas vitales del desarrollo económico, social, cultural, político de nuestra patria y del mundo actual aquí está si alguna virtud si alguna virtud tiene el plan de la patria es que articula correctamente y de manera casi perfecta podríamos decir el pensamiento político del siglo XXI venezolano teniendo una visión global global, planetaria geopolítica mundial regional, nacional local, comunitaria colectiva y hasta individual uno está conectado con todo diría yo que soy creyente en Dios como somos la gran mayoría ahora inclusive los que se dicen no creyentes son más creyentes ustedes hubieran visto a camarada Rafael Ramírez rezando en todo este periodo de lucha por la vida del comandante y después él dice no ser creyente o Elías Agua que decía no ser practicante ahora se ha convertido en un creyente en los poderes los valores de Dios de Cristo Redentor el pensamiento que nos legó el comandante Chávez pensamiento revolucionario articula la visión inclusive la cosmovisión del sincretismo religioso espiritual del pueblo venezolano como base cultural espiritual del esfuerzo inmenso que hacemos por transformar la vida aquí en esta tierra venezolana en la tierra latinoamericana o sea que tiene la articulación de todos los mundos del mundo espiritual diverso profundo del pueblo venezolano con la visión geopolítica mundial geoestratégica regional y la visión de nuestro país y necesitamos entonces articular cada vez más todo el esfuerzo a nivel de la educación universitaria pasando y resolviendo estos asuntos del saboteo de grupos de la derecha universitaria de la derecha de los gremios profesorales y de algunos sectores de la derecha de los gremios estudiantiles ellos creen que pueden derrocar al gobierno por eso es que se han lanzado a la calle no van a poder derrocar al gobierno y cuando ayer Leopoldo López este bandido fascista salió a declarar la guerra en la calle es porque ya tenían preparados ayer y hoy actos violentos donde iba a haber estudiantes heridos en el país nosotros tomamos las previsiones para que haya paz para que estos muchachos que han sido grupos que salen a algunos estados a trancar autopistas pequeños grupos bueno nadie los meta en una trampa en una cacería de allí como ellos hicieron el 11 y 12 de abril de aquel año 2002 cuidarlos nosotros los cuidamos y lamentamos mucho que se presten pequeños grupos para dejar sin clase a un grupo importante un porcentaje de estudiantes universitarios ahora los culpables directos de esto son los rectores que se quedan callados o que son cómplices son el grupito profesoral que por su odio a la revolución bolivariana creen que llegó la hora de derrocar la revolución y en vez de luchar por sus reivindicaciones están luchando por banderas políticas yo diría politiqueras politiqueras ese es un llamado a paro politiquero politiquero así lo digo ni ofendo ni temo con la verdad como decía Artiga no pretendo ni ofender a nadie con esto pero es nosotros tenemos la información del pueblo venezolano lo sabe y están aislados tienen el rechazo general hoy se fueron a trancar unos autopistas y la gente de los carros los pitaba y les gritaba váyanse a trabajar tengan clase porque si en algún país se le ha dado presupuesto a la educación universitaria a este país a Venezuela presupuesto bien si en algún país se cuida la cuidamos nosotros comandante Hugo Chávez y ahora que me toca a mí cumplir esta responsabilidad la educación y si no verdad si no no tuviéramos los resultados que tenemos en el campo universitario ahora hay que reorientarlo todo es más tenemos una mesa que la dirige personalmente el ministro y el vicepresidente también en el área social y la ministra del trabajo cuando a los gremios lo recibían los propios ministros nunca no le había en la cara jamás nunca lo recibía el director del director del director del asistente del asistente del despacho del otro despacho si acaso le recibió un papelito y la policía en la calle plomo cuántos estudiantes muertos durante la década de los 60 solamente se contabilizan más de 3.000 estudiantes venezolanos desaparecidos 3.000 en los 70 torturados muertos en las calles por cientos centenares centenares en aquella época yo era muy jovencito pero yo recuerdo y yo soy revolucionario militante desde los 11 años y en la calle vi muchos compañeros caer muchos 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 y allí había como una competencia quién matará más el gobierno de Caldera o el de Carlos Andrés ahora quién matará más el de Luis Herrera o el de Carlos Andrés esa era la competencia quién matará más el de Lucincio o el de Luis Herrera y todo se rompía en el récord hasta que llegó el récord de récord Carlos Andrés Pérez II en 1989 90 91 de matanza de persecución miles de muertos no se hacía nada se estaba destruyendo la educación pública universitaria estaba desapareciendo la habían privatizado si la derecha hubiera seguido gobernando la burguesía en este país en este momento no hubiera educación pública universitaria no existiera no existiera compañeros no existiera y ustedes los estudiantes los trabajadores los profesores que tienen en su corazón la patria tienen que salir a la calle a decir esto todos los días a la calle a decirlo a demostrarlo entonces yo le doy la palabra a Enderson para que me dé algunos detalles de lo que él me estaba comentando ahorita en privado adelante Enderson bueno ante todo bienvenido camarada presidente a la universidad politécnica territorial del estado Lara Andrés Lloyd Blanco una universidad creada en revolución una universidad creada para la transformación universitaria y no solamente a esta universidad que es una estructura que estamos en este impulso para lo que es todo el estudiantado del estado Lara sino que aquí también le damos la bienvenida estudiantes tanto de la UPEL de la UNESCO de la UCLA estudiantes de la misión Sucre estudiantes que tenemos de los distintos movimientos estudiantiles tenemos aquí dirigentes gente y estudiantes dedicados a su academia pero también a la dirigencia estudiantil tenemos aquí también compañeros foráneos y pero sobre todo lo que es la dirigencia de esta universidad foráneos son aquellos que están en municipios lejos de este central exactamente conchale buena pregunta por estero exactamente y fíjate y aquí la mayoría que ahorita usted decía pues conchale la transformación estudiantil universitaria nosotros como estudiantes tenemos que reconocer que hemos pasado de ser una educación menospreciada o una educación que quedaba para la burguesía solamente algo de transformación total nosotros por lo menos pasamos aquí de ser básicos que era una institución donde prácticamente venían a hacer un curso a ver y si quedaban era entonces que bueno a ver si optaban para estudiar en la UNESCO en la UCLA o en la UPEL pero de ahí pasamos a instituto experimental tecnológico a IUTAD a ingresar ahora técnicos superiores ahora después de eso en el 2010 el 16 de julio específicamente en este gobierno de revolución y transformación estudiantil universitaria de educación superior a una educación del poder popular universitario pasamos a ¿cómo ha sido el crecimiento del ingreso de la matrícula estudiantil aquí? fíjate tenemos aquí antes cuando éramos institutos 2000 estudiantes 2500 estudiantes de ahí hemos aumentado el 200% casi mucho más que el 200% a 10.301 a 10.301 en apenas de 2000 a 10.000 exactamente 10.311 estudiantes ¿y por qué es eso? ¿por qué sucede eso? bueno sencillamente por el interés por el concepto de un gobierno que está convencido de un proyecto revolucionario convencido de la justeza histórica de la educación pública universitaria gratuita de calidad eso vale mucho históricamente compañeros quizás algunos por muy jóvenes muy jóvenes bueno le dan importancia a esto pero no llegan a sentir como lo sentimos los menos jóvenes que vivimos de la época neoliberal donde la derecha le fue negando el derecho a todo la derecha le negó el derecho a todo al pueblo a alimentación al transporte a la salud al trabajo al salario digno a las prestaciones sociales a la educación en todos sus niveles nos negaron a la vivienda bueno que el derecho a la vivienda nunca existió cada quien que ve a ver qué hace con su vida sálvese quien pueda es el reino del neoliberalismo el sálvese quien pueda y el reino del socialismo es trabajemos juntos salvémonos juntos hagamos juntos vamos juntos bueno el caso que estaba poniendo de la alimentación pues sería digno de estudio de los institutos universitarios nuestros ya ya a nivel internacional ustedes saben a nivel internacional la FAO que es el máximo organismo la organización que trabaja el tema alimentario a nivel del sistema de Naciones Unidas ustedes saben que la organización de Naciones Unidas tiene todo un sistema la FAO forma parte del sistema de Naciones Unidas es la organización para cuidar el tema alimentario del mundo una organización de mucho prestigio tanto prestigio como lo unesco en el campo de la educación y la cultura una organización de mucho prestigio del máximo prestigio bueno un notición para cualquier país del mundo es la noticia central para varios años noticia aquí no la burguesía se queda callada la gran noticia yo voy para Roma ahorita ¿no? ¿por qué voy a Roma? porque desde hace un tiempo del año pasado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela estaba invitado especialmente a la sede de Naciones Unidas de la FAO en Roma para recibir el premio al país que más ha hecho contra el hambre en el mundo que es la República Bolivariana de Venezuela el país que más ha hecho contra el hambre la lucha la lucha así es la lucha así es fíjense el país que más ha hecho en el mundo me imagino que alguien debería ser un titular para alguien ustedes van a ver el día que a mí me den ese premio aquí en mis manos lo voy a recibir con lágrimas en mi corazón recordando al comandante Hugo Chávez porque ese premio se lo mereció él él fue el constructor de esta nueva Venezuela él y nosotros con él las universidades hoy hubo una reunión con todos los rectores los decanos de todas las escuelas de agronomía de todas las universidades del país que estaban trabajando hoy tenemos estudiantes también estudiantes de agronomía pero todos fueron a Yaracuy Manuel Fernández Manuel coméntanos esa reunión y esto lo digo porque es muy importante saben los decanos y saben los estudiosos pero yo les pido a ustedes compañeros ministros Pedro Calzadilla hagamos un estudio de todo lo que ha sucedido en estos últimos 10 años por lo menos desde la creación de Mercall y la misión alimentaria para pasar de un país con un alto nivel de desnutrición a ser el país que más ha hecho por el hambre en el mundo no es para sentirse orgulloso que la patria de Bolívar Venezuela sea el país que más ha hecho contra el hambre y lo dice la FAO a pesar de los saboteos económicos del saboteo del abastecimiento no, no no han podido con nosotros ni podrán jamás con nosotros coméntanos ahí Manuel saludo presidente y saludo a todo el pueblo que está aquí y el pueblo que nos escucha a través de los medios si presidente el coordinado con el ministro del poder popular para la educación universitaria y con el ministro para el poder popular para la agricultura y tierras hicimos una reunión hoy en San Felipe la venimos preparando de dos semanas para acá la idea es que hay un marco normativo en el Estado hay unos recursos en el Estado hay unas prioridades del pueblo de Venezuela que el Estado tiene perfectamente identificadas y estamos llamando al concurso de todos y todas para quizás el más noble propósito ese por el cual usted va a recibir un premio que es la soberanía alimentaria de este país y en eso estamos llamando al concurso de todos sectores universitarios profesores estudiantes investigadores incluso autoridades que fueron con las que nos reunimos hoy quieren participar en la persecución de ese noble propósito y el logro de él están convocados a eso los recursos están aquí hay un gobierno dispuesto a trabajar lo aclaramos mil veces abrimos el diálogo tenemos un plan de trabajo en dos semanas nos volvemos a reunir hay unos acuerdos bien precisos que sacamos de ahí lo primero hay que hacer un inventario de todos los investigadores laboratorios infraestructura y líneas de investigación lo segundo vamos a crear redes de estaciones experimentales de las escuelas de agronomía y redes de laboratorio lo tercero nosotros pusimos nuestra lista de prioridades los 13 programas definidos por el ministerio de agricultura y tierra y los 22 rubros que tiene el banco central y el ministerio de finanzas como los que más afectan la inflación y sobre la base de estos tres compromisos concretos inventario de capacidades construcción de redes y establecimiento de prioridades en dos semanas en el lugar que toque en el gobierno de calle nos volveremos a reunir con autoridades investigadores estudiantes y en este caso sumaremos a productores y eventualmente al sector privado que quiera sumarse que tenga capacidades de investigación ¿para qué? para tener planes concretos que nos permitan cerrar brechas de escasez que nos permitan entrar en senda de crecimiento y consecuentemente abatir la inflación fue por tanto una jornada productiva participativa hubo intervenciones de las autoridades universitarias hubo intervenciones de los estudiantes que estaban ahí presentes por educación universitaria no pudo estar el compañero Pedro Calzadilla pero estuvo Alejandrina Reyes viceministra estuvo nuestro ministro Iván Gil estuvieron los presidentes de nuestro gente el presidente del SIEPE el presidente de IDEA el presidente del IBIC les informamos a las universidades las capacidades que tenemos en el estado cuántos laboratorios cuántos investigadores cuáles son las líneas de investigación total que el balance es tremendamente positivo intervinieron ahí el coordinador del núcleo de decanos José Manuel Rodríguez de la universidad del Zulia de la facultad de agronomía el profesor Portillo de la facultad de ciencias forestales de la ULA el profesor Darío el profesor Leonardo de la facultad de agronomía de la UCB y haría muy list el profesor Nerio Naranjo de la facultad de agronomía de la UCLA total que fue participativa fueron más de tres horas de trabajo acuerdos concretos diálogos y se persigue soberanía alimentaria de este país en definitiva alimento para este pueblo así es así es trabajo y más trabajo en función de que las universidades sean una fuerza motriz del desarrollo económico social cultural político de la patria una fuerza motriz no son cosas digamos como negadoras separadas de espaldas las universidades de espaldas al país el país desarrollando una patria que va emergiendo por todos lados emerge un sistema de salud pública emerge un sistema de educación pública emerge un sistema alimentario emerge una nueva economía y las universidades de espaldas al país no puede ser tenemos que planificarnos muy bien muy bien además para no cometer errores me contaba la otra vez un compañero Héctor Rodríguez que en algún lugar del país no voy a decir el sitio una universidad creada por la revolución está graduando está llegando la primera combatiente camarada Silvia Flores calladita viene llegando de una asamblea popular en Yaracuy del movimiento por la paz y la vida camarada actor Roberto Mesutti adelante que anda mira en la calle estado por estado con pasión asumió con pasión esto felicitaciones a ti y en ti a todos los actores y actrices de la televisión y del cine venezolano que se incorporaron las cantantes yo le invito a todos muy pronto gracias a ustedes a ti bueno dale el micrófono ahí me leíste la mente porque yo iba a decir muy pronto por gracias a ti y a ustedes vamos a aprobar en la asamblea nacional la ley de protección social del artista venezolano bueno presidente buenas noches buenas noches a todos los camaradas aquí presentes como usted bien lo dijo estamos aparte del gobierno de calle con la primera combatiente visitando estado por estado llevando la palabra del movimiento por la paz y la vida hoy venimos de verdad de una jornada maravillosa ahí en el estado de Aracuy donde dijimos una palabra que yo comentando a su esposa me tocaron de verdad el corazón cuando escuché a un conglomerado de jóvenes que asumieron el compromiso de decir nosotros estamos de espalda a la vida y queremos darle ahora el pecho a la vida y como lo hacemos pues no tengan miedo la comunidad que está aquí presente si en algún momento nosotros significamos para ustedes un psicoterror que sus hijos no podían salir porque nosotros teníamos esto en Bochinchado pues cuenten ahora que sus hijos pueden estar en la calle con confianza porque nosotros queremos vivir así es miren oye Roberto eso significa que el mensaje está llegando el mensaje está llegando y debemos nosotros buscar todas las vías muchachos del Aracuy que acaban de venir de la asamblea que nos acaba de decir Roberto gracias gracias por escuchar el mensaje de paz que yo estoy enviando a toda la juventud y a toda Venezuela y le ratifico recientemente allí en Catia había los muchachos del movimiento del AMPA quiere cambiar que es de Petare municipio de Sucre que ahora es grandísimo el AMPA quiere cambiar se llaman ellos que les parece muchachos de 20 años 18, 25 yo a uno de ellos cuando lo conocí lo vi él es como yo es un poco más negro que yo no, mucho más se me pareció a Malcon X no sé por qué la cara me pareció a Malcon X y le dije le hablé a Malcon X que a partir de allí nació la idea de pasar Malcon X un sábado y de allí nació sábado y domingo de cine que ahora tenemos en BTV aquí lo mejorando la calidad de las películas que esa vez pasaron a Malcon X empezó a las 10 de la noche y terminó a las 2 y media de la mañana yo creo que solo la vi yo y él porque él me dijo que la había visto completa y dijo que había cambiado más aún desde que la vio porque vio a Malcon X un muchacho de un barrio negro de los Estados Unidos bueno sometido a eso al culto a las armas a las drogas la televisión repitiendo las series de televisión donde los héroes son los malos los malos pues los que roban los que atracan y él terminó donde iba a terminar pues un día terminó atracando en las drogas y en la cárcel y en la cárcel lo tocó un hombre que era musulmán y bueno afortunadamente a través de la religión musulmana llegó Dios a su corazón fue el primer toque que tuvo de Dios y ahí empezó su transformación y terminó siendo de un malo pues malandro malo terminó siendo un gran líder de los Estados Unidos lo mató la CIA lo mató el gobierno de Estados Unidos primero mató a Martin Luther King y después mató a Malcon X en aquella época año 68 ya tenían preso a Mandela Nelson Mandela ustedes saben una cosa de Nelson Mandela porque hay algunas personas que no saben toda la vida de Nelson Mandela Nelson Mandela estuvo hasta hace poquito en la lista de terroristas internacionales del gobierno de los Estados Unidos todavía a Nelson Mandela lo condenaron a cadena perpetua el 12 de junio de 1964 ayer se cumplieron 49 años de la condena a Nelson Mandela y desde esa época el régimen racista logró que los Estados Unidos lo colocara en la lista de terroristas imagínense ustedes hasta hace poco era terrorista para él viajar a Estados Unidos a una visita oficial ya como presidente tuvieron que darle una visa especial y un permiso especial pero no lo sacaron de la lista ¿ah? entonces bueno todo este cuento llegó a Mandela porque son los representantes de los explotados de los que fueron esclavizados de los saqueados de toda la vida y los herederos o los descendientes de esos explotados en nuestro pueblo parte de ese pueblo nosotros tenemos que tenderle la mano como a este muchacho y a estos muchachos del Yaracuy y yo le hago un llamado a todos los muchachos aquí en Barquisimeto donde tenemos el plan Patria Segura que va marchando cada vez mejor es otro tema pues le decimos a ustedes camaradas universidades yo le voy a dar la palabra ahora a Palminio ahora porque hay temas de investigación que ya están en desarrollo vinculados a la economía al agro pero hay un tema vital yo les pido apoyo el tema de la paz y la seguridad del país cuál es la fórmula perfecta para construirla de acuerdo a la investigación al conocimiento y al aporte de recomendaciones dentro de un proceso de investigación acción reflexión reflexión investigación acción una metodología de producción revolucionaria de conocimiento necesitamos las recomendaciones yo le dije al general Borges Borges cuando llegué a donde llegué a donde llegué aquí a la universidad estaban allá afuera y me saludaron todos los jefes militares yo soy el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y todos los compañeros militares jefes cuando llego a una guarnición se presentan y me saludan y me dan novedades ¿verdad? y él me dio una novedad para la patria segura va bien y yo le dije bueno compañero algo que quiero decir públicamente a todos los jefes militares y policiales del país y al ministro Rodríguez Torres y después de decirlo pido ayuda para este y otros temas de ustedes compañeros investigadores y profesores universitarios el plan patria segura tiene un objetivo central no perdamos de vista el objetivo no nos podemos caer en la competencia de la cifra bajamos 20 bajamos 30 no, 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 no eso forma parte del festín macabro de la muerte no que baje 30 que baje 40 no está bien vamos a lograr una situación y una percepción de mayor seguridad muy bien es un gran logro si lo vamos obteniendo ¿verdad? que hay menos atracos ojalá avancemos en que haya menos atracos secuestros homicidios pero el objetivo central del plan patria segura es establecer en el transcurso de estos meses un sistema de protección patrullaje comunicación nacional de todo el pueblo de Venezuela ese es el objetivo central y en función de eso por eso tenemos toda la fuerza armada nacional bolivariana en la calle con el pueblo para ese objetivo que es el objetivo estratégico dentro de unos meses compañeros no sé seis meses ocho meses la vida iría diciendo en cuánto tiempo cuando ya empecemos vamos a retirar las tropas de algunos municipios de algunos estados progresivamente en base a evaluación ya nosotros tenemos que tener controlado la situación y saber cuando salga a la calle la policía nacional bolivariana cuando salga a la calle las policías estadales dirigidas bajo la palabra y la acción rectora del gobierno nacional en coordinación con la región cuando salga a la calle la guardia del pueblo y la guardia nacional bolivariana ya saben para dónde van ya saben qué van a hacer y el ciudadano a pie sabe cómo comunicarse con la autoridad para que lo proteja ese es el objetivo compañero porque yo le pregunto a ustedes aquí en Barquisimeto y en cualquier ciudad si usted sale para la calle usted se siente protegido si tiene alguna circunstancia difícil usted sabe a quién acudir sean sinceros pues digan sí o no digan sí lo que son sí digan no lo que son no no verdad y yo estoy seguro que si le preguntamos eso a cualquier ciudadano la respuesta es no y porque eso es no no les parece que es un problema una falla grande de nuestro estado en general y de nuestra sociedad nosotros deberíamos tener en cada pueblo pequeño grande en cada ciudad en cada parroquia en cada municipio un sistema de comunicación un sistema de protección confiable que usted va a un carrito y tiene un problema y usted tiene quien lo auxilie quien lo apoye cualquier problema que sea desde un caucho pichado hasta un intento de atraco que sea preventivo pero también sea de auxilio ese es el objetivo compañero se lo ratifico al general Borges se lo dije ahora y se lo digo a todos los compañeros jefes militares jefes policiales y en primer lugar al mayor general ministro de interior justicia y paz rodríguez torre ese es el objetivo del plan patria segura hagamos todo en función de ese objetivo que si lo logramos estaremos logrando el milagro de la seguridad en venezuela tengan la seguridad de que así va a ser bueno compañero yo le voy a dar la palabra a palminio después de palminio yo quiero que el compañero firma por aquí Manuel yo quiero que el compañero ministro Pedro Calzadilla nos exponga un plan que hemos venido trabajando y yo le dije bueno en el inicio del gobierno de calle en estado Lara yo quiero ver ese plan vamos a aprobarlo vamos a anunciarlo para las universidades del país y vamos a aprobar los recursos aquí así que palminio explícanos toda la labor que ustedes vienen haciendo y bueno vamos a tratar de coordinar una buena agenda de trabajo y investigación gracias presidente creo que el ministro fue bastante explícito cuando explicó todo lo que hicimos en la mañana de hoy en Yaracuy en las reuniones que tuvimos varios investigadores y decanos de núcleo quería hacer un pequeño comentario lo que usted hablaba sobre la seguridad y sobre el plan de seguridad del estado de la nación creo que nosotros como nosotros los universitarios tenemos mucho que ver y tenemos mucho que dar para poder solucionar ese tipo de problemas creo que la educación desde desde la primaria desde el quinto desde el hogar creo que que el estado venezolano debe tener un seguimiento continuo de los estudiantes no solamente dedicados a la parte universitaria sino desde el kinder desde las escuelitas desde los simoncitos desde ahí se forma el republicano como decía Simón Rodríguez quiere formar republicano Simón Bolívar decía que más nos domina con la inteligencia que por la fuerza eso era una parte con respecto a la universidad de Simón Rodríguez y el plan que usted hablaba sobre la sobre la el plan república el plan patria 2013-2019 le puedo decir que la universidad Simón Rodríguez a través del instituto de investigaciones del cual dirijo estamos trabajando con el proyecto que tiene mucho que ver con la parte socioproductiva nosotros contamos con un centro de investigaciones que trabaja en el área agroecológica tenemos 23 núcleos escolares tenemos 4 estaciones experimentales de las cuales producimos tenemos ganadería tenemos las gallinas ponedoras cuya genética nos pertenece a nosotros como universidad y por ende le pertenecen al pueblo porque esta universidad es del pueblo esas gallinas ponedoras que ustedes ven por allí los planes de algunas instituciones como el INEA esas son gallinas de la universidad Simón Rodríguez que las tenemos en dos estaciones experimentales una en Cataborito y una muy cerca de aquí en Santa Ana también tenemos un núcleo donde formamos ingenieros en alimentos que son muy importantes señor presidente para el desarrollo de empresas socioproductivas con los consejos comunales con las comunas tenemos además proyectos en la parte de salud animal contamos con un laboratorio capacitado para hacer análisis de estudios de hemoparásitos de la ganadería venezolana además contamos con la salud pública otro laboratorio del cual le prestamos servicio gratuito a las comunidades aledañas al instituto váyase decir el Cují la mariposa y Figueroa lamentablemente un estado del cual no tenemos gobernador que nos apoye pero tenemos un gobierno un gobierno general que nos está apoyando que es el ministerio de ciencia y tecnología por otra parte contamos también con equipos de alta tecnología como microcopia electrónica del cual hemos hecho muchos análisis en lo referente a estudios de materiales y estudios biomédicos trabajamos en conjunto con algunas instituciones del estado y le prestamos colaboración a nuestra hermana república de Cuba específicamente el instituto de biotecnología de La Habana con esto creo que nosotros como universidad podemos dar un aporte importante al desarrollo de la nación claro evidentemente tenemos que unirnos todos tanto los universitarios de tecnología las universidades y sus investigaciones bien sea las que formen parte de la estructura del ministerio de ciencia y tecnología como los que forman parte del ministerio popular para la educación universitaria muchas gracias palminio hay que hacer una agenda común de trabajo compañera Isis Ochoa que te toca la responsabilidad de esta inmensa región del occidente del país hay que comenzar Isis a planificar lo que son las áreas de investigación universitaria para el desarrollo bueno y además traer los resultados de las investigaciones ya para su aplicación porque ya se ha avanzado pues aquí estamos partiendo de cero y además el ejemplo que no terminé de poner que me ponía Héctor Rodríguez en un lugar del país donde una universidad la universidad implica la infraestructura que construimos implica bueno todo el equipamiento implica los profesores ¿verdad? conseguirlo formarlo no es fácil en toda universidad la calidad el pensum los servicios bueno mantener todo aquello los muchachos ¿no? entonces la universidad está formando en este momento en ese lugar del país tres mil administradores tres mil de un municipio de una región del país imagínense ustedes cuando esos tres mil muchachos se gradúen tres mil administradores y tenemos no sé no sé cuántos miles de administradores en el país yo preguntaría esa sería la prioridad de esa zona del país que queda en una costa de Venezuela que es rica en capacidad para desarrollar la pesca el turismo el cacao bueno la agricultura en general no sé todo entonces falta de planificación los compañeros que tuvieron la responsabilidad de planificar eso no lo hicieron o lo hicieron mal porque es algo que el comandante ya viene insistiendo desde que arrancó la revolución tenemos que hacer los compañeros a los compañeros rectores de las universidades yo los llamo a que lo hagamos esas son las tareas de ofensiva hacia el futuro que yo le insisto al compañero ministro de educación universitaria eso son las tareas de ofensiva al futuro vamos a planificar las carreras las inversiones cuántos estudiantes necesitamos por ejemplo qué prioridades tenemos en el país yo formaría en esa universidad en vez de 3.000 administradores 3.000 médicos por ejemplo Venezuela necesita 80.000 médicos 100.000 médicos y médicas vamos a invertir todo lo que haya que invertir compañeros vamos a conseguir los mejores profesores del mundo si es necesario conseguirlo del mundo si es necesario traerlo para formar nuestros médicos nuestros científicos en las ciencias médicas ¿verdad? necesitamos bionalistas necesitamos enfermeros y enfermeras necesitamos técnicos en equipos médicos no solamente para que mantengan los equipos que tenemos ahora que es lo mejor del mundo ¿o no? yo fui a aquella vez a Caucahuita arriba 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 ustedes no lo conocen arriba ¿quién conoce aquella Caucahuita? levanta la mano bueno la compañera porque son dirigentes del gobierno y les toca ir para allá viceministros y esto cuando yo fui inaugurar el CDI recuerden aquel 16 de diciembre perdón de abril cuando estaba en pleno despliegue el odio fascista y el golpe me quedé loco pues los equipos que vimos allí lo mejor del mundo en todo tomografía bueno todos los equipos del mundo para atender a nuestro pueblo más humilde y pobre eso nunca había sucedido en la historia de esta patria y dudo que suceda en algún otro lugar del mundo yo sé que sucede en Cuba ahora ¿quién atiende? ¿quiénes son los técnicos de esos equipos? se había dado uno que tenía dos años allí tratarse de años tienen que esperar que una empresa X venga miren montemos nuestra corporación de equipos médicos que en un principio empieza con técnicos superiores formados por nosotros si tenemos que enviarlos a formar en el mundo formémoslo empieza dando el servicio de reparación pero más adelante ¿quién sabe? con la acumulación de experiencia y conocimiento en cinco años ocho años no sé los tiempos que ahora se acortan con el conocimiento científico de esta época histórica y su avance tecnológico comencemos a montar las plantas para hacer un conjunto de equipos médicos en Venezuela de la misma calidad y característica de estos que importamos ahora yo formaría tres mil técnicos de alto nivel en equipos médicos a nivel universitario formaría ochenta mil médicos estamos formando ahorita ya treinta mil mañana graduamos ochocientos médicos y médicas muchachos que se van a graduar porque están viendo sus clases nadie les sabotea ninguna derecha les sabotea su clase no ellos están yendo a clase a estudiar y mañana se gradúan y vamos a graduar muchachos todos los días de aquí a julio agosto muchachos que están estudiando y merecen graduarse ojalá reflexionen más allá de su odio de una minoría reflexionen todos los estudiantes universitarios de las universidades que están siendo objeto de saboteo de la derecha y responsabilizo a las rectoras y a los rectores de derecha que le van a hacer perder su año escolar a los muchachos de estas universidades autónomas lo responsabilizo directamente a ustedes derecha que la derecha le quita el derecho la derecha lo que hace es quitar derechos le quita el derecho a estudiar a los muchachos por su capricho de tratar de derrocarme a mí por eso es lo que quieren no salió alguien de la derecha universitaria vamos a exigir 180% aumento si no paro 180% nadie se lo va a dar a usted para que lo sepa desde ya no sea loco no sea loco vamos a hablar seriamente seriamente en una mesa sensata en una mesa racional no sea loco usted o a quien lo manda sensata una mesa así mire con este hombre que está aquí que la dirige María Cristina sensata como se discuten todos los asuntos laborales ah pero si usted quiere convertir un movimiento de reivindicación laboral en un movimiento insurrecional pida 500% entonces pues y listo pues 500 sabe que no se lo van a dar ah y cuando le demos las reivindicaciones socioeconómicas justas que va a haber acuerdos en la mesa en su momento ah van a decir no no es suficiente el paro indefinido continúa les quieren hacer perder el año escolar y no pudieron privatizar las universidades en la época que ustedes eran gobierno ahora las quieren quebrar ustedes las quieren quebrar porque las universidades tienen sus recursos tienen su presupuesto yo le digo a ese grupo pequeño de muchachos que se ha dejado llevar por la derecha trancar algunas avenidas yo le digo hagan un cabildo abierto en su universidad y llame a la rectora y al administrador de su universidad a la rectora y al rector si es hombre o mujer llámelo y dígale cuánta plata ha dado el gobierno en los últimos tres años en que él ha gastado dónde están los vouchers dónde están las pruebas de sus gastos pídanselo yo le dije al presidente de la federación de centros universitarios de la universidad central de Venezuela un muchacho que primera vez que yo lo veo ofuscado como está cuando está tan ofuscado es porque tiene grandes presiones lo están presionando como él es de Acción Democrática Acción Democrática a Henry Ramos Alub lo tienen agarrado por allá por donde te conté lo tienen comprado a Ramos Alub él sabe que es así sabe quién y está presionando a este muchacho para que se tire a la calle como última carta para la insurrección general contra el régimen dictatorial de Maduro así hablan ellos derroquemos el régimen dictatorial de Maduro ya Chávez no está Maduro puede ser derrocado derroquémoslo están como locos yo lo que estoy es trabajando y ustedes saboteando mientras yo trabajo ustedes sabotean vamos a ver quién puede más si el saboteo de ustedes o el trabajo nuestro el trabajo y el amor por la patria vamos a ver quién puede más yo creo que puede más el amor yo creo que puede más el amor y puede más el trabajo sincero yo creo que puede más estoy convencido de eso tenemos pruebas suficientes de eso es la enseñanza de nuestro comandante Enderson está desesperado por hablar hace varios minutos lánzate pues dale señor presidente tiene muchas cosas que decir trajo como 10 páginas anotadas desde anoche le dijeron dale ve anotando todo lo que tiene que decir dale pues no fíjese presidente no es tanto de ir anotando sino que en el estado Lara tenemos una realidad que realmente eso es donde nosotros tenemos que abocarnos y tenemos que hacer fíjate es algo así como que ese es espero o mejor dicho esa propuesta esa convicción que tenemos los estudiantes de Lara de que en este gobierno de calle podemos recuperar este estado este estado que debe que siempre que en un momento fue de la revolución y que debe ser nuevamente de la revolución así va a ser aquí nosotros aquí nosotros hoy nos encontramos estudiantes de las diferentes casas de estudio estudiantes que luchamos y estudiantes que no estamos en paro aquí estamos en la universidad politécnica territorial en una universidad que durante el paro desestabilizador de un pequeño sector universitario este quisieron que se extendiera también a esta institución y aquí nosotros tenemos a los profesores y personal administrativo de la UCTAE ahí con nosotros que no pararon en clases que vinieron y asistieron a sus aulas bienvenido bienvenido no solamente eso sino que como universidad nosotros vemos lo que es esa desestabilización que quieren con unos cuatro como le dijo unos cuatro gatos apenas ayer hace unos tres días comenzaron una huelga de comecachito como le dijo el compañero que no es una huelga de hambre sino una huelga de comecachito que se le unió a un estudiante de otra institución que pasa nosotros aquí estamos en la lucha del poder popular usted decía que aquí vamos aumentando entre los estudiantes de dos mil a trece mil que se lo decía bueno no solamente eso aquí está el proyecto de la misión al almamater o mejor dicho una imagen aquí tenemos fíjate tenemos nosotros estamos ahorita aquí en la parroca Juan de Villegas y tenemos aquí cerca en el barrio Bolívar lo que es el programa o lo que es mejor dicho la propuesta de la construcción de la misión almamater allí para más de ciento cincuenta mil estudiantes aquí tenemos llegamos por esta avenida panamericana hacia la entrada del barrio Bolívar nos adentramos un poco como unos cuatro cinco kilómetros y ahí tenemos este tremendo terreno donde ya se comenzó la obra aquí tenemos lo que es lo que fue el inicio y que ahora lo que necesitamos es que realmente se culmine porque la tenemos pero está parada bueno hay que culminarla porque si vamos en revolución estudiantil a eso es lo que vamos estoy de acuerdo estoy de acuerdo y fíjate y fíjate lo siguiente y presidente para el ametrallador un momento va a poder responder ah ok dale mire yo quiero dar la palabra a Isis ¿no? jefa de la red occidente porque le estaba haciendo la reflexión que tú culminaste ¿no? ajá por ejemplo en el estado Lara que se ha transformado Barquisimeto como decía Reyes Reyes cuando llegamos en una ciudad estudiantil ¿no? de tanto peso como Mérida una ciudad tiene más de 70 mil estudiantes universitarios este estado hermoso de Lara un estado de cultura de música de baile de poesía de santos hoy día el San Antonio de Padua bienvenidos todos los creyentes del Tamunán bueno le pedimos la bendición a San Antonio para todas las cosas que hacemos y nuestro corazón siempre estará con Cristo redentor entregado a Cristo ahora hay que planificar aquí hay un conjunto de propuestas que surgen que debemos ir canalizándolas para nuestro plan educativo del estado Lara para eso el gobierno de calle así como yo les dije vamos al encuentro y hacer el cronograma de trabajo ISIS para ir a todas esas comunidades de los compañeros que están allá afuera que me recibieron en la puerta de la universidad tenemos que ir a cada una de las comunidades de toda esa gente que me esperó allá afuera y que me entregaron sus carpetas allí yo las tengo un mapa todo no podemos dejar ni una sola de esas comunidades sin visitar y en esta semana que vamos a estar aquí ¿verdad? y en el campo de la educación universitaria ¿cuáles son las carreras compañeros? en las cuales debemos formar a los estudiantes universitarios del ARA y del estado del estado del ARA y de la región occidental en los próximos 10 años por ejemplo ¿quién tiene eso? ¿quién tiene ese plan? no existe ¿verdad? bueno porque si vamos a terminar la alma mater que la vamos a terminar para 150.000 estudiantes bueno ahí van a ingresar 150.000 muchachos que dentro de 5 años después de que ingresen van a ser ¿qué? administradores ahí vamos ¿cuántos médicos tenemos que formar ahí? ¿cuántos bioanalistas? ¿cuántos enfermeros y enfermeras? ¿cuántos técnicos superiores en equipos médicos o ingenieros perdón ingenieros en equipos médicos ¿cuántos? ¿cuántos ingenieros en sistemas? ¿cuántos ingenieros nucleares? ¿cuántos ingenieros agrónomos? ¿cuántos físicos médicos? ¿cuántos matemáticos? ¿cuántos biólogos? ¿cuántos químicos? y por aquí saca Pedro Calzadilla saca una bandera y es verdad lo que acaba de decir ¿cuántos historiadores? ¿cuántos licenciados en cultura? fíjense ustedes ¿cuántos educadores? ¿ah? nosotros estamos estableciendo ¿cuántos educadores? a nivel universitario necesitamos en matemáticas física química biología lenguas ¿ah? para aprender mandarín para aprender portugués para aprender inglés francés desarrollar ¿eh? gente experta en los idiomas para aprender nuestras lenguas indígenas etcétera bueno planificado este empuje que existe en el estado Lara de este nivel de desarrollo de la educación universitaria nos debe llevar cualitativamente hacia tener un plan que sea modelo en el país ustedes de Lara le den el ejemplo al resto del país de cómo están planificados para el desarrollo de la educación universitaria de las próximas décadas esta década y las próximas décadas por venir ese es el mayor legado que nuestra generación de hombres y mujeres chavistas hombres y mujeres chavistas he dicho le puede dejar a esta patria para los próximos 20 30 50 100 años y eso es dinámico ¿no? eso es dinámico porque ciertamente tenemos que formar 80 mil médicos una vez que los formemos ya tenemos que bajar el ritmo y seguramente habrá que formar 2 mil 3 mil médicos por año cuando ya lleguemos al tope y tendremos que cambiar y empezar a formar bueno desde ya hay que cambiar desde ya los especialistas que necesita el país cuántos cardiólogos necesitamos cuántos pediatras y cuántas especialidades en pediatría necesitamos porque ahora hay subespecialidades en la especialidad ¿ah? no sé cuántas especialidades hay en el campo de las ciencias médicas 50 60 100 y cuántas subespecialidades mil ¿no? porque un pediatra traumatólogo de repente es especialista en dedos de la mano nada más de los niños tiene una subespecialidad de una especialidad de otra especialidad vamos a desarrollar las ciencias médicas compañeros son las ciencias del futuro vamos a desarrollar las ciencias alimentarias para que aquí no lleguen los tóxicos nunca para producir alimentos y podamos producir alimentos a gran escala vamos a desarrollar las ciencias del conocimiento de las ciencias llamadas exactas vamos a desarrollar las ciencias de la seguridad eso es una ciencia ¿o no? ¿ustedes creen que el ser humano antes de esta generación que está viva vivió como nosotros? nuestros abuelos todos nuestros abuelos vivieron sociedades más sencillas más simples para no hablar ya de principios del siglo XX hace cien años y del siglo XIX y XVIII y tatatata para atrás eran comunidades pequeñas cien cuando un pueblo llegaba a dos mil personas era grande claro hubo ciudades del imperio azteca que tuvieron un millón ciudad de México hoy capital de México tuvo un millón de habitantes cuando era un imperio de paz lo llaman imperio azteca pero quizá no es el nombre pero le pusieron así pero un imperio de paz vivía un millón de personas muy compleja muy organizadito unas ciudades productivas en paz en armonía con la naturaleza con Dios y consigo mismo el ser humano las tres armonías clave pero estas sociedades además capitalistas como la que tenemos rumbo al socialismo pero estamos en capitalismo todavía estas sociedades muy complejas en todos los sentidos con pobrezas acumuladas con distintas formas de conducta y millones de personas en pequeños espacios territoriales compartiendo necesidades problemas angustias entonces hay que estudiar desde el punto de vista de la psicología social desde el punto de vista de la sociología y de las ciencias de la seguridad como hacemos para remontar la cuesta de la inseguridad la criminalidad de manera permanente son las ciencias del conocimiento y si ando un comentario sobre todo el gobierno de calle aquí en Lara y todo este tema que ustedes también han estudiado mucho de la reorientación de la producción de conocimiento y formación en nuestras universidades adelante si presidente muchas gracias buenas noches es un debate que creo que es el mayor desafío del compañero aquí la pertinencia al conocimiento y sobre todo como ese conocimiento se acopla con los objetivos históricos del programa de la patria si es una realidad que vivimos muy de cerca presidente con la gran misión vivienda de Venezuela por el modelo que se ha implantado si el poder popular como es la orientación del plan va a construir la mayor cantidad de vivienda nosotros tendríamos que empezar desde este momento a formar arquitectos ingenieros civiles técnicos medios de construcción civil para que se pueda desarrollar la política de acompañamiento técnico Carlos de los barrios de las comunidades desde la comunidad porque un muchacho que es jefe de obras que ha aprendido y tiene 25 28 años y ha aprendido desde que tiene 10 a construir comunidades edificios porque ese muchacho no lo formamos como ingeniero como arquitecto seguro de ahí va a salir un genio porque ya tiene el conocimiento práctico como decía Luis Zambrano si quieres saber ponte a hacer y aprende haciendo él ya aprendió haciendo démosle conocimiento técnico científico si es correcto presidente y con las metas tan exigentes de inclusión social que nosotros nos hemos puesto bueno tendríamos que empezar incluso a importar conocimiento es decir a importar ingenieros arquitectos si no nos ponemos en la meta de la planificación ahora lo que usted dice y creo que es un propósito central de la revolución bolivariana la gran obra maestra del comandante Chávez ese objetivo de la restitución definitiva del poder al pueblo y usted ahora le pone ese elemento metodológico del sistema de gobierno popular no se va a lograr sin el conocimiento científico es otro gran desafío de la emancipación definitiva la soberanía implica poner el conocimiento la ciencia la tecnología en manos del pueblo porque entonces detalladamente ahora estos días para cuando vengamos yo venga a el cierre de gobierno de calle aquí tengamos una jornada inviten a un grupo de compañeros tipo taller muy práctico para que veamos el plan completo del desarrollo de todos estos proyectos de expansión de la educación universitaria en el estado Lara y que declaremos el estado Lara un estado universitario y la ciudad de Marquisimeto una ciudad universitaria bueno compañero yo le voy a dar la palabra a el ministro Pedro Calzadilla compañero que está al frente de este esfuerzo de esta batalla de esta lucha y que nos exponga un conjunto de ideas algunas de ellas las venimos trabajando y es un buen inicio de gobierno de calle Lara tomar estas decisiones aquí anunciarlas aquí y además un empuje para esa meta que les estoy colocando dentro de unos seis días estemos aquí nuevamente aprobando el plan universitario del estado Lara y un conjunto de planes para la región occidental también adelante gracias presidente si efectivamente estamos creo que hablo a nombre de todo el pueblo universitario cuando le doy las gracias por este encuentro este encuentro que representa de alguna manera a toda la universidad venezolana nosotros quiero agradecerle también la responsabilidad que me ha entregado que me ha permitido descubrir y disfrutar de la de la maravilla que ha que ha logrado este pueblo en revolución durante estos años vengo de visitar alrededor de diez estados en estas últimas semanas una veintena de espacios universitarios y en los últimos días en estos tres últimos días seis espacios universitarios en distintos estados en actividad plena trabajando investigando las clases y realmente es asombroso lo que hemos logrado en estos años es el milagro de Chávez que se puso al frente de su pueblo a construir uno de los episodios creo yo que la historia va a recordar de algún día y pasarán a las páginas de la historia la epopeya de haber convertido la universidad en una experiencia en un derecho para todos salimos en el año noventa y ocho partimos con setecientos ochenta mil estudiantes universitarios y hoy en día tenemos más de dos millones y medio dos millones seiscientos mil eso es una epopeya una hazaña algún día se me dirá esto y será valorado en su justa dimensión se abrieron espacios las universidades que existían la inmensa mayoría se acomodó se apretaron los estudiantes para que entraran más los profesores dieron más clases se habilitaron espacios se crearon nuevas carreras se inventaron programas para lograrlo como la misión Sucre innovadora una de las misiones más queridas de nuestro comandante Chávez hoy con quinientos mil más de quinientos mil estudiantes en aulas y más de doscientos mil estudiantes egresados de esa misión eso está por todos los rincones de esta tierra en cualquier municipio está una aldea universitaria donde están nuestros jóvenes los más humildes los que estaban condenados en la cuarta república a caminar por las calles sin un espacio donde continuar sus estudios en una universidad y eso creo que es un motivo de orgullo de este pueblo y es uno de los elementos que nos invita a defender esta revolución con mucho más fuerza ver eso ver los ojos los rostros de nuestro pueblo plenando las aulas de nuestras universidades una universidad que hoy en día tiene el color y el rostro y la mirada de nuestro pueblo de nuestras mayorías es realmente conmovedor y emocionante y es el mejor tributo que Chávez recibe como gran hazaña gran epopeya de las cosas que nosotros hemos estado evaluando durante todos estos días en estas jornadas ya el ministro Manuel Fernández ha comentado una jornada que ha hecho en el día de hoy con dirigentes decanos autoridades en la materia alimentaria agronómica y en todas partes hemos descubierto el enorme potencial que tienen nuestras universidades para el área para desarrollar el área productiva en las distintas socioproductivas en las distintas esferas laboratorios centros docentes proyectos de investigación experiencias socioproductivas que han nacido de las universidades y que atendiendo el llamado y en línea con el plan patrio y atendiendo el llamado que usted nos ha hecho en algunos puntos estratégicos que tenemos que como pueblo asumir en los próximos años nosotros hemos estado proponiendo en estas asambleas que hemos realizado ayer realizamos una en la universidad del deporte allá en Cogedes donde estaban los compañeros de la UNEYES del vicerrectorado que tiene la UNEYES allá en San Carlos en Cogedes allá estuvimos con la gobernadora Erika Faría hemos puesto el debate en relación a cuatro puntos que nos parecen fundamentales y que queremos hemos estado proponiendo y dándole forma y concepto en esta jornada uno es el tema agroalimentario sabemos los retos que tenemos en esa materia sabemos los límites que como pueblo y como sociedad tenemos en la producción de alimentos el reto el desafío de la soberanía alimentaria en la generación y distribución de la electricidad de la energía eléctrica que es el segundo punto que hemos estado proponiendo tercer punto el tema de la vivienda tenemos tres millones de viviendas que construir en los próximos años y en las universidades sus estudiantes sus científicos sus investigadores tienen mucho que aportar en esta materia en la innovación de materiales de las técnicas constructivas métodos y por último el tema de la convivencia y la paz que usted lo ha mencionado recientemente y lo ha mencionado insistentemente científicos sociales humanistas psicólogos sociales gente gente de la cultura gente de la filosofía de las letras economistas sociólogos antropólogos por todas partes de nuestras universidades están listos a sumarse a pensar este tema a reflexionar sobre él así que nosotros queríamos en esta ocasión proponer proponerle a usted un plan de fortalecimiento de las capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico con énfasis en los componentes que le he descrito que sería una extraordinaria manera de impulsar de inmediato y cazar de manera más cerca nuestros planes de desarrollo con las capacidades y las fuerzas que tenemos en nuestras universidades este proyecto lo hemos estado construyendo estas ideas las hemos ido ordenando con el acompañamiento en la discusión con los compañeros del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación capitaneado por el compañero Manuel Fernández entonces este plan consistiría entonces en un conjunto de decisiones que le estoy proponiendo aquí y que someto a su consideración para lograr de inmediato efectos sobre esto muchísimas gracias Presidente una reflexión muy densa sobre este tema que estamos discutiendo a propósito de el inicio de gobierno de calle aquí en el occidente del país Yaracuy Lara y mañana vamos a Falcón tierra falconiana allí está parte de mi familia los maduros los primeros maduros llegaron a Venezuela era la migración judía que venía de Holanda Aruba Curazao en 1810 por allá Samuel Maduro uno de los primeros maduros que llegó mi abuelo llegó a principios del siglo XX de la misma migración a Falcón ahí precisamente y echó una parte de raíz allí porque él al final murió en Valera está enterrado en el cementerio y ayer le dije al gobernador Rajel Silva me gustaría visitarlo algún día que se pueda de todas estas correderas que uno lleva porque no lo volví a ver más nunca mi abuelo por muchos años y luego nos llegó la noticia en falta de su muerte él hablaba varios idiomas él hablaba papiamento por Aruba y Curazao hablaba holandés y cuando se ponía bravo a pelear porque tenía un carácter muy fuerte se le olvidaba español empezaba a regañarlo a uno en papiamento mi papá nació ahí en Falcón ahí mismo en un lugar casi murió en el mismo lugar que nació en un accidente de tránsito fue a visitar a mi abuela Carmen y al regresar murió un 22 de abril de 1989 ya había visto el Caracaso y me había dicho bueno aquí lo que viene es una revolución no pudo conocer a Chávez hubiera sido un gran admirador y amante del comandante Hugo Chávez estoy seguro de eso y bueno mañana vamos a Falcón la vez pasada del acto vi a una tía mía mi tía Sara está viejita viejita pero firme mañana vamos a Falcón y uno le trae recuerdos todo esto de la vida familiar y de la vida de gente sencilla humilde de este pueblo que nosotros somos de la vida del pueblo que somos y tenemos que seguir siendo siempre como fue nuestro comandante Chávez el mismo arañero de Sabaneta como él decía desde el primer día hasta el último día de su vida jamás se envaneció con el poder hay gente que llega a un cargo y se envanece y cree que es dueño del mundo y ve por encima del hombro y se creen que son los mesías enviados a la tierra el comandante Chávez siempre supo que fue un soldado y se sintió el campesino de Sabaneta criado por Mamá Rosa como le decía él su amor divino de toda la vida hay que cultivar la humildad siempre él nos decía hay que bañarse era la palabra que usaba hay que bañarse de humildad bueno aquí tenemos un ejemplo de la humildad hecho ser humano también nuestro comandante Reyes Reyes un hombre humilde líder de la revolución bolivariana también fundador de la revolución bolivariana y hermano leal a nuestro comandante Chávez y bueno aquí vamos camarada Reyes aquí vamos continuando la obra de nuestro comandante bueno aquí fíjense plan de fortalecimiento de las capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico esto hay que anunciarlo hoy pero hay que explicarlo todos estos días con los siguientes componentes uno creación de una comisión presidencial para el desarrollo de este plan de fortalecimiento de capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico integrados por el ministerio de ciencia y tecnología agricultura y tierra educación universitaria energía eléctrica vivienda interior justicia y paz y un pequeño detalle se te olvidó el ministerio de educación ah no aquí está educación universitaria fíjense ustedes cómo está concebido esta comisión presidencial para el plan de transformación universitaria están todos los componentes que estamos conversando de la reorientación para la formación futura de los profesionales y de los universitarios del país esta comisión presidencial vamos a crearla aprobada la propuesta la primera de este punto de cuenta impulsar la formación de talento e investigación científica tecnológica proponen cuatro aspectos yo estoy de acuerdo con estos cuatro aspectos desarrollo agroalimentario energía eléctrica vivienda y hábitat paz seguridad y convivencia hay otros elementos que hay que agregarle las ciencias médicas por ejemplo las ciencias de la educación lo que estábamos diciendo hay que graduar de manera impecable en las universidades a las mujeres y hombres pero las mujeres son especiales a nuestras maestras en los simocitos ojalá fueran de rango universitario ¿verdad? de nuestras escuelas de primaria nuestras escuelas básicas de nuestros liceos y un plan especial de formación de todas las maestras y maestros de este país para elevar la calidad de la formación allí en las escuelas en las liceos una revolución educativa una revolución cultural profunda extendida expansiva bueno y otro bueno el desarrollo industrial el desarrollo científico tecnológico aplicado a la industria las altas tecnologías que ya son un componente del desarrollo industrial yo diría que en vez de estar graduando solo administradores porque no graduamos especialistas en finanzas expertos economía financiera economía política economía productiva economistas con capacidad para dirigir la economía local parroquial municipal regional estadal cuántos economistas con el nuevo pensamiento económico humanista socialista necesitamos ustedes agreguen y estudien todo eso aprobado también impulsar estos aspectos convocatoria nacional hay que ponerle fecha a esta propuesta de convocatoria nacional para la presentación de proyectos de las instituciones de educación universitaria para la investigación innovación y desarrollo tecnológico primero de julio se haga la convocatoria nacional la gente va a ser feliz con esto porque cuánta gente trabajando apasionadamente en la creación e innovación y a veces no tenemos el vehículo para comunicarnos con ellos uno se los consigue en la calle y a veces no tenemos el vehículo para darle la oportunidad para desarrollar ese proyecto así que esto va a ser la gran oportunidad para establecer un banco de proyectos y reorientar la investigación científica igualmente destinar 100 millones de bolívares para la financiación de los proyectos a presentar por los actores de la comunidad universitaria aprobado ese fondo de financiamiento de 100 millones de bolívares para proyectos universitarios como dicen por ahí dice siempre Silvia arrancandito 100 millones arrancandito empezandito empezandito creación de una red nacional de laboratorios instituciones y centros de investigación por áreas priorizadas yo preguntaría estoy de acuerdo con esto pero como lo hacemos ustedes tienen alguna metodología para hacer esto Manuel Fernández Guaro Guaro doble Guaro científico Guaro presidente hoy en la reunión que tuvimos en Yaracuy le planteamos el reto a la comunidad universitaria vista en su conjunto investigadores estudiantes profesores y autoridades y al equipo a los cuadros técnicos y a los servidores y servidoras públicas del ministerio de que hagamos unos borradores construyamos la propuesta no tenemos la propuesta ahorita eso es lo que hay que decir no tenemos la propuesta de cómo construir las redes tenemos la necesidad de que los laboratorios se complementen la necesidad de que una investigación que se hace occidente se complemente con oriente que la gente se conozca la red es necesaria para potenciar el proceso de investigación y lo que falta en un lugar lo habrá en otro en dos semanas cuando tendremos la segunda reunión continuación de esta vendrán las propuestas estamos esperando los primeros borradores para debatirlos y ahí tener una propuesta firme yo apuntaría que el mismo primero de julio podemos tener conceptualmente resuelto y propuesto la manera de establecer la red de laboratorios instituciones y centros de investigación perfecto muy bien porque es tan importante esto de una red de laboratorios y de centros de investigación que imagínense la importancia y el peso que esto puede tener para todas las tareas nuestras al desarrollo económico nosotros estamos construyendo el mapa del gobierno económico por sectores y rubros tenemos el mapa les pongo un ejemplo lo estuvimos revisando anoche hasta la madrugada y hoy en la mañana largamente en una reunión de la vicepresidencia económica rubro por rubro donde se produce la cebolla a quien no le gusta la cebolla aquí a todos les gusta la cebolla ni siquiera una persona no le gusta bueno por lo menos hay dos personas allá y conmigo tres pero bueno la cebolla hay públicamente que uno que huela o sepa cebolla uno sabe que a toda la comida le dicen cebolla pero por lo menos esa no ajá correcto ahora ya esto existe están activos activos con los 10 mil que acabamos de incorporar bueno entonces cebolla tomate pimentón las frutas todas las frutas el café cacao leche carne de cerno carne de res pollo maíz amarillo maíz blanco arroz etcétera pues nosotros tenemos 53 rubros priorizados en el mapa productivo y yo podría decir en el mapa de guerra económico porque lo están saboteando desde hace 6 meses duro saboteo y vamos superando el saboteo bueno tremendo apoyo que recibimos de las universidades si nos ayudan a organizar el mapa el sistema de seguimiento productivo el sistema ya de inversiones bueno para eso es un gobierno científico necesita el conocimiento universitario para poder conducirse correctamente en el rumbo del desarrollo de la patria y el gobierno eficiente tiene que ser en primer lugar científico para ser eficiente tener organizado con un método correcto y científico todo su trabajo por eso es que venimos a pedirle apoyo ahora en el estado Lara me están proponiendo lo siguiente arrancandito arrancandito bueno porque es el primer día de gobierno y ya hay propuestas concretas en primer lugar la culminación del edificio de la universidad Simón Rodríguez vamos a ver el proyecto pero consideran ustedes aprobado y en aceleración en segundo lugar aquí también estamos aprobando los recursos compañeros y compañeras para iniciar el proyecto de residencias estudiantiles en los terrenos de la universidad politécnica territorial Andrés Hilo y Blanco residencias estudiantiles para que se acabe la especulación sobre las propias estudiantes en tercer lugar fortalecimiento y recuperación de la sede de niños cantores para la escuela de comunicación social de la universidad bolivariana de Venezuela Reyes 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 tiene un comentario comandante camarada Reyes Reyes adelante bueno buenas noches presidente primero dale la bienvenida en el inicio de esta dura jornada que vamos a tener durante estos seis días de gobierno de eficiencia en la calle es importante primero hablar un poco de como nosotros hemos subido cuantitativamente la cantidad de estudiantes universitarios que para el año 2004 era un 60% menos de lo que teníamos ahora y usted decía que tenemos más de 70 mil estudiantes en el 2005 nosotros no teníamos la universidad politécnica de la fuerza armada no teníamos la UNEFA la universidad nacional experimental de la fuerza armada y pasamos de tener cero estudiantes de la UNEFA en el 2005 a 14 mil estudiantes que hoy tenemos de la UNEFA en todo el estado aquí en el estado nada más no teníamos la misión Sucre y nosotros en la primera corte por allá por el año 2006 recibimos los primeros 7 mil estudiantes hoy tenemos un aproximado de 30 mil estudiantes en la misión Sucre que dependen de varias universidades lo decía el compañero de aquí de la universidad esta universidad tenía 2 mil 700 estudiantes hoy tiene 11 mil estudiantes la Simón Rodríguez también cuadruplicó que intuplicó su matrícula escolar en los últimos cuatro años por lo tanto nosotros somos llamados a ser una ciudad universitaria o un estado universitario porque además con la municipalización de la educación como ha sido la misión Sucre pues tenemos la oportunidad de tener ambientes estudiantiles en todos los municipios del estado y estos proyectos que estamos presentando aquí no aparece uno allí porque Héctor no lo quiso poner porque le pareció muy alto que es la universidad bolivariana no tiene una sede aquí y nosotros hicimos un proyecto para recuperar un edificio que tenía la fogade que tenía fogade hicimos el proyecto de recuperación para adecuarlo a un ambiente universitario para que tuviese sede la universidad bolivariana de Venezuela que no tiene sede entonces ese proyecto no está todavía ahí eso lo vamos a poner en el gobierno de calle la medida que vayamos avanzando y en el año dos mil en el año dos mil siete cuando yo era gobernador adquirí la sede de niños cantores televisión para ponerla como la escuela de comunicación social de la universidad bolivariana lamentablemente cuando se recibió el nuevo gobierno regional quiso cambiar el uso a esa escuela a ese ambiente y dedicarlo a un ambiente de seguridad los estudiantes pidieron un amparo judicial y el juez tomó la decisión de asignar ese ambiente a lo que inicialmente se había propuesto que era la escuela de comunicación social de la universidad bolivariana de Venezuela entonces lo que falta es una planta hecha exclusivamente para una planta de televisión y nosotros pensamos poner allí la planta de televisión más una emisora de radio para que servirse como el laboratorio de los estudiantes de comunicación social y además de esto por supuesto construir una saula que es el proyecto que está allí perfecto todo cuadra perfecto todo cuadra perfecto bueno vamos la universidad bolivariana tendrá entonces allí su escuela de comunicación social pero también la decisión número cuatro resuelve el tema ustedes van a ver el tema que tú acabas de plantear camarada reyes reyes que es el tema de una sede con todas las condiciones para el desarrollo de la universidad bolivariana de Venezuela en el estado Lara nosotros estamos aprobando compañero Pedro Calzadilla la la culminación de las instalaciones del proyecto Alma Mater para dedicarlo a edificios de aulas de las universidades regionales que ameriten expansión o fundación estos son proyectos que estábamos revisando hace dos semanas una madrugada son proyectos gigantes de gran inversión de varios años y hace falta una inversión ahora todavía bastante significativa para culminar algunos este año y otros el próximo año este es uno de esos proyectos que estamos aprobando un nuevo concepto precisamente aquí hay una capacidad para más de 100 mil estudiantes son instalaciones realmente grandes son un poco más que ciudades universitarias entonces allí colocaremos la Universidad Bolivariana de Venezuela del estado Lara dentro del concepto que estamos proponiendo allí vamos a formar los ingenieros los médicos que necesitan el desarrollo del estado Lara y de toda nuestra región occidental igualmente aquí están proponiendo en este conjunto de decisiones el fortalecimiento y repotenciación del área de producción del comedor universitario de la Universidad Politécnica Territorial tienen problemas aquí en el comedor se quedó pequeño bueno vamos a invertir bueno ustedes son universidad ustedes saben construir verdad porque eso no lo hacen los estudiantes brigadas estudiantiles constructoras y nosotros le ponemos la inversión le ponemos todo junto a los trabajadores a los obreros un proyecto de trabajo comunitario universitario ustedes saben por qué porque yo ya me ya me imagino aprobados los recursos hay que buscar la empresa que lo va a hacer apareció la empresa empezó no terminó las obras no le alcanzan el dinero método capitalista las armas melladas del capitalismo dijo Ernesto Che Guevara que mañana cumple años 85 años cumple Ernesto Che Guevara mañana feliz cumpleaños adelantado a este comandante eterno de la revolución mundial Ernesto Che Guevara las armas melladas del capitalismo a veces utilizamos las armas melladas que no resuelven sino que nos complican entonces venimos entre un año el comedor ahora faltan más recursos porque no se terminó mira dejaron la cosa esperolada ahora no tienen ni comedor suele suceder por falta de planificación eficiencia y por falta de poder popular también porque el poder popular tiene que manifestarse desde el primer día en todo el proyecto cuando hablo del poder popular en las universidades hablo del poder estudiantil del poder de los trabajadores del poder de los profesores del poder de la comunidad en su conjunto así que bueno aprobado y en sexto lugar y por último en este arrancandito del gobierno universitario y gobierno de calle está la puesta en funcionamiento ya en marcha el día de hoy de las primeras rutas estudiantiles en el estado Lara 13 rutas estudiantiles del estado Lara ¿qué? con rampas para las personas con discapacidad vamos avanzando en residencias estudiantiles hay que avanzar rutas estudiantiles becas universitarias becas ¿ustedes saben cuántas becas? tiene el gobierno bolivariano 150 mil becas 56 mil becas universitarias directas que acabamos de aumentar su monto yo acabo de aprobar los recursos para aumentar 10 mil becas más y para aumentar su monto he aprobado 321 millones de bolívares para los estudiantes y además tenemos 48 mil becas de fundayacucho quiere decir que estamos por encima de las 200 mil becas ya te voy a decir cuántas 204 mil becas nunca antes en la historia de nuestro país y esto vamos sostenidamente de acuerdo a la evolución del desarrollo económico del país vamos subiendo el número de becas y siempre buscando que la beca tenga un peso que permita ayudar la vida económica y social del estudiante aquí entonces voy a aprobar como he aprobado el punto de cuenta para el plan de fortalecimiento de capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico y los proyectos del estado Lara aquí está aprobado compañeros estudiantes trabajadores y profesores universitarios bueno compañeros ya terminando siempre es importante recordar siempre es importante estudiar las cifras del proceso educativo a nivel universitario y yo les pido a ustedes en cada parroquia en cada municipio en cada centro educativo tomar la palabra de la verdad brigadas de la verdad en la radio en la televisión en la calle tomar la calle tomar la iniciativa permanente con la verdad aquí está este folleto es muy bueno del modelo educativo de Venezuela logros de la educación universitaria y aquí en dos paginitas fíjense ustedes Venezuela está quinto en el mundo de acuerdo al informe de la UNESCO en matrícula universitaria ustedes saben quién es la primera en el mundo en matrícula universitaria Cuba en segundo lugar Corea del Sur en tercer lugar Finlandia en cuarto lugar estaba Grecia no sé ahora con la crisis y el modelo neoliberal que le han aplicado a Grecia y en quinto lugar del mundo Venezuela del mundo y en América Latina Cuba de primera y Venezuela de segunda pero los dos Cuba y Venezuela despegados del resto del resto y no leo más algunos países muy admirados por la derecha fascista están por allá de decimoquinto decimo decimo octavo son 33 países y están como de 45 algunos muy admirados por la derecha fascista que dice no ese país funciona perfecto no está Venezuela bueno váyase de aquí pues y no cree que Venezuela funciona y no quiere a su patria nosotros estamos aquí para construir patria primera perlita que hay que decir la segunda Venezuela dedica en este momento 7% de los recursos del Estado 7% del PIB del Producto Interno Bruto a la educación antes del 99 de la revolución se llegaba a duras penas a 3.9 hoy Venezuela rompe récords de excelencia en lo que dedica a la educación más de 2 millones y medio ustedes saben cuál es la tasa de crecimiento los 10 años antes de la revolución entre el año 88 y 98 la tasa de crecimiento de la matrícula era 4.5 ustedes saben cuál es la tasa de crecimiento de la matrícula hoy en la revolución bolivariana 10.5 de la matrícula universitaria se han creado bueno se han creado hasta que existo este folleto ahorita vamos sumando y hay que hacer la suma correcta y completa 29 nuevas universidades creó el comandante Chávez 29 universidades nuevas bueno y muchos otros datos que es necesario revisarlos evaluarlos pero sobre todo difundirlos porque nosotros los venezolanos queridos compañeros universitarios tenemos muchas razones para seguir construyendo patria para seguir haciendo patria para seguir haciendo universidad de verdad universidad para la patria ustedes señores de la derecha no tienen ni una sola razón para sabotearles la educación a este grupo de muchachos estudiantes nosotros nosotros si nos sobran las razones para seguir construyendo para seguir dando clases para seguir dando lecciones de historia en la construcción de una nueva educación universitaria para los hijos e hijas de la patria así que nosotros vamos a despedir esta jornada de trabajo donde hemos iniciado el gobierno de calle el gobierno popular en el estado Lara un saludo a todo el pueblo de Lara un saludo a todo el pueblo de Venezuela y mañana seguimos en Falcón Chávez vive independencia y patria socialista bueno hasta pronto buenas noches y los dejo en el canal 8 con las verdades de Mandinga salud de papeles de Mandinga chau pues bien gobierno eficiencia en la calle en el estado Lara por parte del presidente de la república Nicolás Maduro importantes acuerdos en esta entidad en materia educativa deportiva cultura entre otras cosas amigos nosotros despedimos este avance sigan en sintonía de la programación que les ofrece venezolana de televisión no 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 ¡Gracias!